¿Qué es la pasarela de los bomberos? Hemos estado con los técnicos de control de edificación, del área urbanismo, que han estado ya revisando la parroquia, en la iglesia concretamente, tiene muy pocos daños, sobre todo las vidrieras y lo que es la zona de la auxilio, la zona trasera sí que tiene algunos daños, pero entendemos que va a poder reanudar la actividad en un tiempo razonable de tiempo, el colegio también. Nos han estado dando parte, nos han estado dando traslado de la situación de los edificios 102, 104 y 106, que está en una situación muy distinta. El 102 está mucho más dañado, muchísimo más dañado. El 104 y el 106, de hecho en el 106 ya han vuelto a vivir familias, o sea que ya hay gente que está viviendo ahí y poco a poco en el 104 también va a ser posible, en cuanto se terminen de poder revisar todas las casas, que es lo que están haciendo a día de hoy. Gracias. 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 Gracias.